¡Suscríbete al canal! ¿Por semana? Tenía nueve años. ¿Cuánto ofrecen? Cinco millones. Respira. He contratado a una chica. Es increíble. ¿Por qué es increíble? No es muy glamuroso este trabajo. No me importa el glamour. Está desfigurada. Tiene quemaduras de un incendio en la cara. ¿Sabes cómo murió mi madre? No. En un incendio. Las personas no entran por azar en nuestras vidas. Las llamamos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Quizá haga turismo. ¿Por qué estás siendo tan indulgente? No puedo creer que me haya gastado 18.000 dólares. Vámonos. Habana, te presento a Jero. Soy un gran fan suyo. Los de casting me han llamado. Pasita está ingresada, está destrozada. ¡No! Sí, lo sé. No se explica. ¿Pero tú quieres hacerlo? Na, na, na. Na, 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 na. Hey, hey, hey. Adiós. ¡Venga, canta! En la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. Es sobre tu hermana. Creo que podría haber vuelto. Creo que estás un poco loca. ¿Y qué? Soy más guapa. ¿Qué ella? Quieres el papel, pero no lo conseguirás. Era como un sueño. ¡Estoy vivo y no estoy loco! En los peldaños de la muerte escribo tu nombre. Libertad.